bueno creo que necesitamos hablar de esto ya se acabó la clausura o bueno lo que va a jugar el atlas y pues a la sorpresa de nadie estoy bien decepcionado solo desde empezar la temporada se vio cómo íbamos a ser bien y qué pasó qué pasó el atlas por hijo de mierda y yo no sé por qué por eso porque esos jugadores son puros pendejos son buenos para nada el único sólo hay tres jugadores que ven como si quieren estar ahí el aldo rocha el camilo vargas y yo han morrió ellos son los únicos que se ven como si quieren estar ahí los únicos que se esfuerzan y a ver qué pasó empezamos bien la mejor pero nunca ganamos convencidamente le ganamos por poco juárez le ganamos por poco a san luis y el único juego que era más o menos bien eran de santos y también estaba bien parejo y estoy bien y qué pasó teníamos el mudo aguirre y que él se lesionó todo mal ahí inmediatamente el equipo perdió todo lo que ellos tenían perdió absolutamente todo y después no ganamos sólo no ganábamos la otra juego que ganamos era contra san luis sólo por la suerte de que metió carlos robles qué pasó nos américa el juego de américa caramba empezamos mejor contra tigres que empezamos con américa en el américa un gol nada más y llegaron los aficionados llegaron la porra y todo y el equipo los regreso por perdiéndoles 5 a 1 en el jalisco entonces después estamos goleados por por toluca también pero tienen contra mazatlán no le podían ganar a puebla y también con las cartas rojas había tantos errores con cartas rojas santa maría tantas cartas rojas que nos costó el juego como el de querétaro como el común de querétaro como el de américa todo sólo todo nos estaba destruyendo este año y necesitaban sacar a santa maría decirle que ella no me espera un minuto o algo así y metieron a carlos robles que hizo más o menos bien sí y que es la peor cosa para acabar esta temporada de mierda pues obviamente perdiendo lea contra chivas 1-0 en el jalisco caramba así que yo ya no sé ya no sé qué hacer y estoy bien harto de este equipo que siempre siempre dicen o está jugando más o menos bien pero nunca puede ganar y es horrible como lo que más se enseña esto es como el juego de león ellos eran 10 a 11 por ya casi todo el juego y ganaron por un penal que los que nos cuesta y también otro otro error que hicimos otro más grande cuando el rocha decidió darle la pelota a moises gaicedo jordi gaicedo sabe el que no tiene ningún gol en la temporada el delantero sin ningún gol en la temporada entonces que expectamos que expectamos lo falló que retaró fue metió en 3 a 2 y perdimos el juego es que estoy bien harto solo después de esos dos torneos que ganamos ya nadie nada más ha pasado y no importa si cambian el director o eso a este punto porque se ve como si nada va a cambiar este equipo va a continuar haciendo una mierda hasta que muera así que una cosa vamos vamos a decir dos más cosas uno y que les encantaría esos dos torneos la apertura y clasura que ganamos porque se ve como si no vamos a ganar una en tiempo esperen 140 años esta vez y uno más ya estoy bien harto del atlas estoy bien decepcionado con el equipo porque se ve como si pueden hacer mejor pero nunca lo van a hacer pero siempre quédate con el equipo que te dio el amor ok nunca puedes cambiar tu favorito equipo así que arriba el atlas